Con la masa de hojaldre también preparé estas empanaditas de queso con ate. Lo que hice es, masa de hojaldre ya comprada, la abres, le pones un poquito de harina y la tienes que estirar un poquito con un rodillo o con un palote, como le digas. Yo lo corté en piezas cuadradas para hacer las empanadas. Entonces las estiré un poquito con la mano, les puse un poquito de huevo así batido, queso, crema y ate, pero como que con el huevo no se pega muy bien. Entonces también le pasé el tenedor así como que para que cierre, pero como que se abrieron. Entonces ya la segunda la hice con agua, pero en general todas se abrieron. Entonces alguien dígame por favor cómo las debo de cerrar o tal vez les estoy poniendo mucho relleno. No lo sé, pero bueno, queso, crema y ate guayaba entonces quedaron súper ricas. Horno precalentado a 180 grados Celsius y la masa siempre va a estar fría. Si la dejan mucho tiempo afuera del refri, pues la tienen que volver a meter al refri y a la empanadita hecha. Barnizan con huevo, le ponen un poquito de azúcar por arriba y le hacen un agujerito con un cuchillo para que salga el vapor. 25 minutos, 30 minutos en el horno para que se doren rico. Déjenlas enfriar un poquito y ya quedaron listas las empanadas deliciosas. No olviden seguirme para encontrar muchas más recetas.